Sí, el problema es ético. La mayoría de los médicos hacen un juramento donde preservan la vida. ¿Podrían ampararse los médicos? Claro, sí, están con su plena libertad. La voluntad del acto médico es totalmente del médico. Ellos pueden tomar esa decisión. ¿Un aparo colectivo? ¿Hay la posibilidad? Sí, claro. Los médicos están en esa plena libertad. No los podemos obligar. Miren, el proyecto o el programa que se tiene es que entras a un comité donde la idea es convencer de que no suceda. La decisión no solamente es que yo quiera abortar. La decisión es que si yo voy a abortar, tenga primero todos los elementos a considerar. ¿Qué reforma es el comité? Es trabajo social y los médicos obstetras de un hospital, que en este caso se designó el hospital de la mujer. El comité, según el programa lo tiene elaborado la federación, es exclusivamente un comité del hospital en donde se tiene planeado esto. No se ha hecho todavía ninguno. No tenemos ninguna petición. Y estamos en espera a que haya un acuerdo entre el Congreso local y el Supremo Tribunal.